Y, ¿qué te parece? ¿Estoy lista? Muy bien, parece que está todo correcto. Así que vamos a empezar tu aplicación para la residencia permanente en Canadá por S3Centry. Ah, bueno. Lo primero que vamos a tener que hacer es convalidar tus estudios. La convalidación de estudios lo vamos a hacer por medio de el WES. ¿El qué? El WES. ¿El WES? El WES. El WES. El WES. Hola, señorita. ¿Qué tal? Hola, Rita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Venía a ver si las notas del historial que había pedido ya estaban listas porque lo pedí hace dos días. Me decían que lo podía venir a buscar hoy. Ah, claro. Pues es para lo del WES, ¿verdad? Sí, lo del WES. Ok. Dame un segundo. Sí. Rita. Aquí están. ¿Esas son estas? Sí, acá están todas. Perfecto. Bueno, la otra cosa que me pide el WES es que si me puede firmar acá, poner su nombre y firma de que me emitieron las notas directamente. Claro que sí, Rita. Ok. Ok. ¿Sólo necesitas esto? Sí. Voy a necesitar, a lo mejor, si me puede dar una segunda copia porque la tengo que traducir. Ok. ¿La necesitas ahora? Si posible, sí. Oh, aquí tengo una copia. Ah, perfecto. Porque la íbamos a tener nosotros. Ok. Entonces voy a guardar esta copia, pero esta la necesitamos. Tengo que poner el formulario y mis notas en el sellón. Ah, sí, aquí te lo tenía. Perfecto. Sellado. Sí. Entonces lo que voy a hacer es que si lo pueden cerrar. Claro que sí. Exactamente. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Bye. North Horizon Immigration, dígame. ¿Sí? Sí. No, no. No puede ser... Exacto. Tiene que ser un traductor oficial certificado. No. No puede ser tu tía Juanita. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No. No. Just durchbar. Gracias por ver el video.